Cuando me da Cuando me dejes de amar Te van a secar los mares Cuando me dejes de amar No brillarán las estrellas Cuando me dejes de amar Las flores en primavera Te van a poner muy triste Te van a poner muy triste Cuando me miren llorar Le pido adiós Pero a él solamente Que nos deje a los dos Amarnos eternamente Cuando me dejes de amar El sol, el cielo y la luna Se van a morir conmigo Se van a morir conmigo Cuando me dejes de amar No brillarán las estrellas